Estudie un posgrado en una de las universidades más prestigiosas de Colombia, donde fortalecerá sus competencias como profesional. Universidad Santo Tomás. Yo estoy haciendo la especialización en Administración y Gerencia de Sistemas de Gestión. Las cogí en la Universidad Santo Tomás por el referente laboral que tengo. Conozco varias personas que han hecho esta especialización o la maestría, que han podido impulsar su carrera en calidad, pues una vez fueron egresados. También me gustó el convenio con el ICONTECH, que nos permite tener clases en el ICONTECH y algunas en la universidad y poder acceder a los recursos de ambas entidades. Es un factor diferencial para este programa respecto de otros. Y también algo que me gustó mucho es la posibilidad de homologar varias materias que cursé en la especialización con la maestría en calidad y gestión integral que ofrece la universidad. Es decir, que en menos tiempo e invirtiendo menos recursos puedo acceder a cursar los dos programas y obtener los dos títulos. Cursar un posgrado le abre las puertas para cumplir sus objetivos personales y profesionales. Docentes de alta calidad. Horarios flexibles. Excelentes instalaciones. Convenios empresariales y descuentos académicos son algunas de las ventajas de la Universidad Santo Tomás. Gracias. 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 Gracias.